Música Bueno, el micro y el cuello vuelto no son compatibles, me acabo de dar cuenta, no son compatibles No lo son, no, 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 no ¿Qué tal bichejos? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien Antes de empezar este vídeo os recuerdo que el 25 de noviembre sale a la venta mi primera novela Tanto en tapa blanda como en libro electrónico a través de las plataformas de Amazon Es decir, os va a llegar a vuestro país ya que en Amazon pues creo que llega a todo el mundo Latinoamérica a partir de Amazon.com, Amazon México, Amazon España, Amazon Inglaterra Lo tenéis en todos lados, en los dos formatos, así que no os preocupéis Es que me estáis preguntando un montón Y también me estáis preguntando muchísimo si hay preventa y tal Y ya lo dije en el vídeo anterior, no hay preventa, no lo busquéis hasta el 25 de noviembre No va a estar, así que bueno, yo os lo iré recordando Está Bú súper pesada hoy, de verdad Bueno, hoy como ves por el título voy a hablar de los libros que me gustaría leer Antes de que acabe el 2020 y empezar el 2021 Que ya todos tenemos ganas porque madre mía 2020, ¿cómo va? Pero claro, tengo un problema Estoy casi al 90% segura que este año no voy a cumplir Será el primer año que no cumpla Adiós Bú, será el primer año que no cumpla el reto de Goodreads Ya sabéis que todos los años me pongo unos 70 libros Y creo que voy por 48 O sea, es imposible que lo termine La novela me ha consumido Entonces es imposible Normalmente yo cuando voy a hacer este vídeo todos los años Intento poner exactamente más o menos las novelas que me faltan Para completar el reto Este año, imposible Así que estoy intentando Voy a intentar Voy a intentar ser lo más realista posible Y daros un TPR con un objetivo claro, conciso y realista He cogido unos 11 libros y diréis ¿11 libros en un mes y medio? Yo creo que 11 libros puedo en un mes y medio Antes me leía 11 libros en un mes O sea, debería poder El primero será el segundo libro de Archivos de las Tormentas De Brandon Sanderson Palabras radiantes creo que era Y es que me estoy leyendo ya el primer libro Por fin, por fin Así que estoy loquísima Pero claro, este primer libro son mil páginas Entonces me gustaría empezar con el segundo Brandon Sanderson saca el siguiente ya Voy a intentarlo El siguiente que me quiero leer Lo tengo por aquí Y es el giro inesperado de La Sirenita Que me llegó hace nada Y tengo muchísimas ganas Los giros inesperados en sí suelen ser súper rápidos O al menos yo los leo súper rápidos Suele ser una lectura muy adictiva, muy rápida La letra es grandecita Entonces yo creo que en un día, día y medio Yo si me pongo con este libro Lo termino, seguro Otro libro que tengo muchísimas ganas de leer Es Finder Es estas nuevas reediciones que ha sacado Hydra Y madre mía, qué cosa tan chula Tengo muchísimas ganas de leer esta saga de Marisa Melleros Lo he dicho muchas veces de Ay, es que lo quiero leer Pero en español no sale Winter Y no sé qué hacer Porque si me compro los libros en inglés en tapa dura Pero es que no sé si los quiero en tapa dura Y así estuve un tiempo Así que ahora sí que sí No tengo excusa Y me voy a leer Finder de Hydra O sea, lo quiero Lo quiero Lo quiero Me acabo de dar cuenta que no me había metido El cable y el micro por dentro Muy bien, Paola Muy bien Y otra cosa que me acabo de dar cuenta Que no metí en el bujol Así que esto va a ser un bujol Un TBR Me llegó en septiembre Esta caja maravillosa De sol de medianoche Y no os la enseñé, ¿vale? Me llegó con un montón de cosas Y no la enseñé Y obviamente Sol de medianoche Quiero que esté en mi TBR Y volver a las Biles de 14 años Y es el libro El tan famoso libro De Crepúsculo Visto desde la perspectiva De Eduard Culem Así que Es un tochaco enorme La gente lo ama Lo critica Dice Está bien para mi yo De mi adolescencia Que se ha quedado tranquila Así que no sé No sé Yo intentaré leerlo Esto es enorme No sé si lo leeré Para final de año La verdad es que No estoy siendo muy realista La verdad La verdad Pero me lo quiero leer Y seguimos Dos libros que sí o sí Me quiero leer también Son los dos premios planeta De este año Por dos mujeres Una es Eva García Sáenz Durturi Que ha ganado este año El premio planeta Con su novela Aquitania Que es otro thriller En lo que ella es experta Después tendríamos El finalista Que también me lo quiero leer Y es Un océano para llegar a ti De Sandra Barneda Y parece ser que es una historia De amor Así que bueno También tengo muchísimas ganas De leerla Vamos con los dos libros De este mes Que me quiero leer De Agatha Christie Aunque en realidad Me leí No, ese fue de octubre Vale, nada No he dicho nada Dos libros de noviembre Que voy a escoger De Agatha Christie Son mis dos versiones De los años 80 Esta es Intriga en Bagdad Y después tendríamos El misterio de Sitafor Son los dos libros Que he elegido Uno para noviembre Y diciembre Me es igual Cuál voy a coger La verdad Y bueno Este libro Lo cogí en tu librería Hace ya mucho tiempo Que es una librería De aquí de Madrid Que te puedes llevar Tantos libros Como te quepa en una mano Por el dinero Que tú quieras dar Vale Y ese estaba dedicado Y me hizo mucha gracia Os lo enseñé Tenía esto De las entradas del circo Y pone para que no te aburras En tus horas de guardia Te regalo algo lúdico Que te diviertas Soldado Con cariño de la pesada Que ves todos los días Cristina 12 de enero de 1996 Y después pone Y si no es suficiente Aquí tienes dos entradas Para que te vayas al circo Un beso de la misma firma Que arriba Y claro Las dos entradas del circo Está aquí Nunca fue al circo Yo no sé qué pasó Con esta pareja O no sé qué pasó Con esta persona Que se lo regaló Pero Qué penita Ahora quiero saber De la historia De quien se lo ha dedicado De Agatha Christie Qué penita Si me estás viendo Si alguna vez Este vídeo Llega a esa persona Por favor Dime qué pasó En 1996 O sea Yo tenía tres años No creo que vea este vídeo Nunca Otro libro Que yo todavía no me he leído Es Piso para dos Y es que van a sacar La segunda parte Creo O van a sacar otro libro De la escritora Yo creo que es la segunda parte Y todo el mundo está con Piso para dos Que es increíble Voy con un año de retraso Lo leeré Espero que sí Lo tengo aquí en casa Espero poder leerlo Sinceramente La verdad es precioso Maravilloso ese libro Y ya el último libro Que me quiero leer Es Lo poquito Que nos queda Nuevo De Carlos Ruiz Afón Que es La ciudad de vapor Todos los cuentos No sé de qué trata No sé de qué va Me habéis preguntado muchísimo Parece ser que son Mini cuentos De él Que no se han publicado Que hay algunos inéditos Y tal Entonces Bueno A ver qué nos muestra Planeta Qué nos da Nosotros queremos Todo lo que sea De Carlos Ruiz Afón Por favor Todo lo que nos podáis dar Dádnoslo Y ahora sí Ya estaría Este es mi TBR Para finalizar el 2020 Espero cumplirlo Espero Que vaya a pasar Pues no lo sé La verdad Yo espero que sí O al menos la mitad Yo con la mitad Yo creo que ya me conformo Decidme vosotros Si habéis leído Algunos de estos libros O si tenéis un TBR Ya para terminar el año Dejadme aquí Vuestros libros Con los que vais a terminar el año O queréis terminar el año Como siempre Manita arriba Si os ha gustado Suscribíos al canal Si no estáis inscritos Y era la primera vez Que me veis Para seguir viendo más vídeos Por aquí Y por aquí Os dejo el último vídeo Y yo como siempre Os veo en el próximo Chao bichejos